Los campesinos de esta zona participaron en forma masiva en una importante feria a través de la cual se expusieron los principales productos agrícolas del distrito de José Sabogal, entre los que destacan la papa, yuca, quinoa y otros derivados. Ha sido denominarlo la feria denominada los hermanos caídos en licliconga en defensa del medio ambiente. Estamos apreciando hermano la papa, el maíz, estamos apreciando la quinoa, la papa guagalina, ahí estamos apreciando lo que es la yuca, el plátano, ahí también tenemos al instituto tecnológico, unos jóvenes que se están formando recién realmente, pero ya tienen hermano prácticamente sus productos lácteos, de alguna manera que están incentivándonos en nuestro distrito, en nuestro propio distrito de José Sabogal. Esta zona altamente productiva busca que el agricultor pueda impulsar su producción, generando nuevos mercados y mejorar sus condiciones de vida gracias al trabajo junto con sus autoridades. A nivel de provincia estamos hablando, a nivel de provincia prácticamente estamos hablando de muchísimo, a nivel de José Sabogal hermano, nuestra concentración el día de hoy no pasamos mucho más de esos 4 mil personas como tú mismo estás viendo, e inculcando nuestros niños, el baluarte de nuestros niños, nuestras compañeras ronderas. Luego de un periodo al frente de las rondas campesinas en el distrito de José Sabogal, Luis Dávila afirmó que los ronderos se reunirán para determinar la fecha en la cual elegirán a su nueva junta directiva. El día de hoy realmente es que hemos convocado este tipo de reunión porque vamos a dejar el cargo a disposición por tener otro cargo a nivel de provincia, entonces por esas razones es la que estamos el día de hoy reunidos con nuestro pueblo, con nuestra gente, esta es la manera que nosotros como campesinos tengamos que hermanos impulsarnos, inculcarnos el uno hacia el otro. Gracias. Gracias.